Muy buenas a todos, yo soy Chenkel y bienvenidos al mod de PostFinem. Vamos a jugar hoy con los huevos y le vamos a dar caña. Vamos a explicar también un poco la situación inicial. Tenemos religión única y básicamente éramos parte del imperio de Cartago, pero poco a poco se fue perdiendo, bueno, entró en declive como pasó en el caso, por ejemplo, de Bizancio. Fue perdiendo influencia y se creó como muchos protestados. Y uno de ellos somos nosotros. Los huevos. Aquí estamos en medio de todo el polvorín que es la zona de Iberia sobre todo, pero también la zona de Marruecos que en el mod se llama Mauretania. Y en el norte tenemos a Gaul, así que cuidadín. Como los huevos tenemos una decisión inicial bastante importante que tomar, que es si queremos aliarnos con Gaul o con Cartago. Esto es bastante simple, simplemente tenemos que rivalizar a uno de ellos y aliarnos con otro. Y no podemos pasar la primera misión, los restos de un imperio, y podemos decidir si aliarnos con los cartagineses, con los galos o ir a la nuestra. Y que todas las naciones de la zona de Iberia, que son de cultura Barkanesh, ganen bastante opinión de nosotros. Así que eso es importante. En mi caso, yo creo que lo más sensato es aliarnos con Gaul. Así que voy a quitar la rivaldad. Tenemos amistad histórica y esas cosillas. Ahora se actualizará y podremos rivalizar a Cartago seguramente. Así que esto es lo primero que se puede hacer. Hay como estos tres caminos. Y los estamentos. Lo que he hecho es poner el más uno de todos. Levas incrementadas, supremacía sobre la corona. Derechos de los oficiales para contratar a un general, básicamente. Después por aquí, private trade fleets, patrocina de las artes, es el tema de los dineros. Así que poco más. Ahora se escucha un juego que antes no se escuchaba. ¿Por qué he puesto lo de los generales? Porque tenemos una mecánica única, que es el control de la diadema. Básicamente, los suevos lo que hicieron fue centrar todo, todo, todo el foco nacional en protegerse de la piratería y en gobernar todos los mares. Por lo que tienen como una barra, que es la opinión que tiene el pueblo suevo, los ciudadanos de la monarquía. Como más control de la diadema tengas, más bonos tendrás. Y por aquí podemos ver, disturbio nacional más 2, al máximo al 100 de control de la diadema. Modificador de impuesto nacional más 15%, corrupción anual menos 0,10% y absolutismo máximo más 10%. Ganamos control de la diadema acabando colonias, por tanto tenemos que, muy importante, ir a colonial, lógicamente, ganando guerras y con eventos random. Y después perdemos autoridad de la diadema contratando consejeros generales y en la muerte del monarca puntualmente con eventos. Por eso, lo que quería probar es, con esta decisión, si podemos utilizarla para sobrepasar el perder tanto control de la diadema. Voy a capturar tierras de la corona y voy a hacer lo del general. Y efectivamente no nos baja control de la diadema, así que es una forma que podéis hacer un lolo y encima un 622. El tema de fuego no nos sirve, pero nos interesaría más el choque, pero no pasa nada. Aquí lo que voy a hacer también, con las flotas comerciales, voy a contratar cuatro más, que por eso también he puesto el private trading fleets y vamos a darle caña. De primeras, tenemos la religión púnica, que podemos elegir varias cosillas interesantes. Lo primero que me interesaría sería reducir el coste tecnológico, seguramente. Pues que no hay ninguno que sea muy, muy, muy bueno. Nuestro gobernante se morirá bastante, bastante pronto. Así que de momento lo que voy a hacer es seleccionar el de más 10 de shock damage y land fire damage. Y los próximos ya serán un poco más distintos. Tenemos una doctrina naval única, que nos da maniobra de naval de líder más uno y menos pérdida de moral cuando se nos destruye un barco. Así que en un futuro podemos utilizarlo. Voy a pasar también la dieta y vamos ya a darle caña. Vamos a contratar también la Grand Company y vamos a darle caña. Lo primero que tenemos que hacer es revivir de Hedgar las tradiciones de las preezas militares y nuestra identidad cultural. Así que cuando pasemos podemos subyugar a Olivara, que no tiene aliados. Ahora sí, se ha puesto uno con Fez, aunque no me preocupa. Vamos a atacarlos. Siempre queréis de primeras subyugar al tío este. Ya que tenemos una misión que nos reduce el deseo de libertad que tiene sobre nosotros. Y aparte son bastante chetos. Sus ejércitos serán leales y aparte tendrán moral de ejércitos más 10% y modificador límite de fuerza terrestre más 15%. Así que los podremos aprovechar bastante. Cuando acabemos la primera guerra, podremos ya directamente aliarnos con Gaul. Como podéis ver, es bastante, bastante amistoso. Y poner de rival a Cártago. Voy a atacar el siguiente país, este de por aquí arriba. No pierdo el tiempo. Vamos a saquís. Tenemos que ir muy rápido porque si no, armaremos mucho dinero. Y eso no está bien. ¿Vale? Está quiet. Y hemos capturado bastantes provincias. Ahora lo que podemos hacer también es conquistar la zona de Tarvalia. Para pillar las dos provincias dentro de Iberia. Los coviligerantes voy a pillarles dinero de momento. Y transferir el tradepower. Vale, ya tenemos el full core. Ah, importante. Vamos a meter consejeros que se me ha olvidado completamente. Y centrar al poder administrativo. Tenemos ya desafiar a los ausontes que nos da un poco de dinero dependiendo de las telas que tengamos. Y nos da producción base en todas las provincias de tela. Y más claims que nos servirá para ir en la zona de por aquí, de Tarvalia. Que vamos a entrar directamente a por ellos. Bueno, tenemos un problemilla. Que se llama pez. Ahí está. Está quiet. Pez, hijo mío. Vete. No quieren irse. Pues nada, tenemos que obligarlos. Vamos a hacer una paz. Vasalizar a Olivara. Y pasar rápidamente la misión de por aquí. Infiltrate a Olivara. Porque si no, se nos va un poco la libertad al carajo de mejores relaciones con ellos. Vale, está guay. Doble. Y creo que ya estamos bastante ready. Hemos consolidado la zona bastante temprano. Hemos ganado bastante dinero. Que me sorprende. Porque al principio con los huevos vas un poco más tranquilito. Pero ya está bien, yo creo. Voy a capturar las dos provincias de Iberia. No quiero tampoco mucho. Tampoco me interesa. Y tenemos ya solidificar la diadema. Que nos da Master con 0.3 de crecimiento mensual de la diadema. Del control. Genial. Y ahora si tenemos un consejero de tier 3. Podremos ganar o mercantilismo o 5% de profesionalidad militar o ducados. De momento no me interesa pasar esa misión. Así que tranquilísimos. Vale, tenemos a Bélica que está liado con tres distintos. Los tíos estos. Lo monto o chileamos. Otra cosa. Voy a empezar a eliminar alguno que otro fortaleza. La de Burgos y la de Lugo. Me las cargo. Las otras de momento están bien. Y vamos a relajarnos un poquito. Ganar algo de dinero. Y a pensar a ver qué hacemos. Cómo afrontamos las siguientes conquistas. Primero de todo vamos a aliarnos con los galos. Y oponer a Celtica y a Cartago de rivales. Esto está genial. Lo siguiente. Tenemos dinero. Bastante dinero. Cosa que nos sorprende. Voy a esperar a que se acaben un poco los cores. Ya que tenemos bastante, bastante disturbio. Y no tenemos casi soldadesca. Así que tendremos que recuperar un poco. Vale, estamos a tope con Gaul. Tenemos algo de coalición. Tecnología militar. Cuatro. Perfecto. Y de acá un poco podremos ya capturar las tierras otra vez. Vale, noviembre. He pagado la deuda. Nos sobra. 168 ducados. Y estamos ganando dinero. Esto es inaudito completamente la verdad. Tenemos ya la misión de tener más de 40% de trade en Iberia. Por lo que nos da mercantilismo. Y aparte tenemos los claims de la zona de Bélica. Tendremos que luchar contra Fez, Marrakech y Gadiria. Gadiria es esta de por aquí. La de que está en la zona de Aragón. Por lo que lo que podemos hacer es dedicarle... Tienen una fortaleza tier 1 solo. Así que podremos conquistarlo rápido. Dedicarle todos los ejércitos en el sur. Muy bien estaría, ¿sabes? Eso sí, navalmente nos superan por muchísimo. Así que tendremos que tener cuidado. Y justo nos salen rebeldes. Bueno, no pasa nada. Vamos a atacarlos. Gibraltar tendremos que pillar. Vamos ahí. Tenemos también nuestros vasallos. Así que no está mal. Si nos cargamos rápidamente todas las provincias de la zona. Creo que será un momento. Mira, hemos ganado perfecto a la Bélica. Así que podemos asaltarlos. Lo único es que tienen una fortaleza por aquí. Así que nos quedaremos un poco estancados en la fortaleza esa. Tienen el control marítimo. Así que no puedo hacer nada. Los he puesto en reserva de momento los barcos. Para que no gasten mantenimiento. Ya que no los sacaremos en ningún momento igualmente. Voy a pillar dinero de cadiria. Y poco más. Ya lucharemos en un futuro contra ellos. Vale, ahora sí. Ahora podemos entrar a tope. Ya eso es esperar a que se cansen. O bueno, si nos dan la opción de masacrarlos. Se cansarán antes. Así que, por mi bien. Y así recoplamos la desca. Podemos ganar 25 extras de puntos de estos de paz. Simplemente por capturar el objetivo de guerra. Que de momento tenemos más 10. Podemos ganar un más 15. Tenemos 34. Lo único es que estamos formando bastante dinero por el mantenimiento del ejército. Vamos a tener otro general. Voy a darle. Nada, el control de la diadema 58. Es una barbaridad. Estamos pillando préstamos ya. Como vamos con la tecnología del renacimiento. Ha aparecido en Italia. Se está expandiendo por la zona de nuestra capital. Estamos ganando devastación por los bloqueos. Pero como tenemos algo de fortalezas. Nos viene bien para bajar la devastación. O al menos después, cuando acabemos la guerra. Bajarlo del todo. Tecnología militar 5. Vamos a mejorar los soldados. Tenemos algo de war exhaustion. Y estamos palmando algo de dinero. Lo que voy a hacer es. Enteudar con los burqueses. Para no incurrir en deuda de 4%. El mantenimiento del fuerte y de los ejércitos es lo más importante. Nos está jodiendo un poco el asunto. Pero nos queda dar 3 provincias. De las que queremos. Así que de momento nada. En febrero del 58 podemos atacar a Tartesia por aquí. Está aliado con Carbenta. Y tenemos reforma de tier 2. Voy a dar compromiso con la nobleza directamente. Y aquí estamos yendo a levas incrementadas. Y toda la pesca. Y ya tenemos el primer slot de ideas. Voy a ir a exploración. Pero de momento no voy a dar nada. Tenemos ya el más 25 del wargall. Así que poco podemos hacer más. Voy a retirarme a ver si entran o algo. No creo, ¿no? No tiene pinta. Vale, pues vamos a atacar a Tartesia. Y seguir expandiéndonos. Si al final pasa por granada. Paz blanca de Marrakech. Perfecto. De aquí poco paz blanca de Fez. Vale, han entrado otra vez. Ostras, Cerventa ha ido a tope tú. Me está atorando mucho el gobernante. O soy yo. 67 años tú. Cuando jugué yo. Que jugué los primeros años con los huevos. Me duró rollo 12 años, 3 años como máximo. Y se me murió el tío, ¿sabes? Vale, tenemos todo esto ready. Voy a firmar la paz. Un anexio. Lo que dura por no tener el control del mar y todo. Pero bueno, es lo que hay. Vamos a firmar la paz. No firman paz incondicional, pero casi. 78. 162 de tocados. Y todas las provincias. Genial. Coalición de Cartago. Seguramente, pero bueno. Ya hemos capturado todo, todo, todo el sur. Las riquezas del sur. Nos da Tradición Naval 15. Un mercader. El decay de Tradición Naval menos 1%. Vale, ahora tenemos que construir la Academia Marítima de por aquí de Portug. Que al máximo nos da Global Selling Increase más 20. Que está bastante, bastante bien. Aparte de Tradición Naval y demás. Que nos cuesta 500 eso. No tenemos coalición de momento porque no deben haber suficientes. Pero si atacamos a estos tíos. A los siguientes sí que habrá coalición. Bien, ya te aseguro yo que habrá coalición. Así que de momento calmaditos. Haciendo cores y poco más. Tenemos que reducir la sobreextensión porque si no durillo la situación. Ahora sí que nos meten en coalición. Caraventa. Me ha tocado los huevos. Y eso no puedo permitirlo. Así que lo que voy a hacer es atacarles para romper la coalición. Y que no se junte más gente. La siguiente coalición será enorme. Eso ya te aseguro yo. Pero bueno, podemos aguantar un poco. Tenemos que capturar una provincia de Olivara por la cara. Pero nos aumentaría la sobreextensión. Así que voy a perder el claim de esta zona. Y ya está. Porque lo integraremos tarde o temprano igualmente. Así que no me preocupa. Eso sí que nos pondrá un montón de coalición. Pero bueno. Espero que no pillen rosellón. Bueno, rubrum. Que se llame aquí. Porque está dentro de nuestro territorio. Mira, nos ha aparecido el renacimiento. Que vaya expandiéndose. Si capturamos Valencia también tendremos por aquí el renacimiento. Así que bien. Vale. Capturado. Podemos esperarnos por aquí en guerra. Sin problema. Porque tenemos que esperar básicamente a Punicum. Vale, Balán. Primero de paz. Orabia. Con los de Gaul. Y están aliados con Cuneo. Sería muy loco atacarlos a ellos también. Nada. Tendremos una coalición que no tiene ningún tipo de sentido. Va. Me importa poco. Vamos a atacarlos. Bueno, ¿qué? ¿Muere ya mi gobernante o qué? 72 años. Pero hijo mío. No quiero. No quiero. Su objetivo es unificar la península. Y hasta que no acabe. No se dará por vencido. Madre mía, tú. Vale, mira. Justamente se nos ha muerto. En medio de la guerra. Tenemos un 4-1-1. Y un heredero horrible. Madre mía. Protecting de Barangar. En norte de Suevi. Están los Barangar. Que son todos estos. Que tenemos la cultura aceptada. Las que están en rojo. Así que todas las provincias de Barangar. Hasta final de la partida. Nos da Local Unres menos 2. Y Culture Conversion Cost más 25%. La otra opción no creo que sea buena. Vamos a protegerlos. Y voy a mejorar relaciones con naciones que sean posible que nos unan a la coalición. Así no se meten dentro. Como se nos ha muerto el gobernante. Hemos perdido un poco de control de la diadema. Aunque está bastante, bastante alta igualmente. Pero tenemos un evento negativo que nos quita 5. Esto duele bastante. Pero bueno, no problema. Voy a mejorar con Marrakech. Que no tenemos coalición. Cartago, hagamos lo que hagamos estará adentro. Así que tampoco pasa nada. Voy a meter uno de mejora de relaciones también. Para que baje más rápido. Vale, a ver. Podemos firmar la paz, ¿no? Por estas provincias. Se nos mete alguno que otro en coalición. O core. Y me las piro. Vale. Marrakech no se nos mete. Otro general. Me las... No será por generales. Madre mía. ¿Cuántos tenemos? Y se rinden incondicionalmente. Ay, ay, ay. Vale. Esto no lo podemos hacer. Porque se nos mete todo el mundo en coalición. Pero esto sí, ¿no? Liberar la nación de Gadiria. Y capturar lo suyo. Podemos vasallizarlos. Como podéis ver. Así que una forma de reducir un poco la coalición. Y en principio no se nos tendría que meter nadie. Voy a mejorar relaciones con... Vale, de hecho me voy a liar con Marrakech. Y voy a mejorar relaciones con Sardinia. Y rellenar en el este. Tenemos previsión de poder. Y ganemos un permaclaiming. En toda la región de Iberia. Pero estos no nos quieren vasallizar. 40. Y por economic base compare tu Gadirite. Menos 57. Bueno, tampoco me preocupa. En exceso eso. Lo bueno es que hemos sacado a un tío que no tiene penalizador. Ni alguno. De expansión agresiva. Así que esto es súper lo bueno. Voy a mejorar relaciones con FED. Y de rivales. Saxony y Macedonia mismo. Está bien. Aparte del rellenar en el este. Tenemos también Kusi Iber-Surgpur. Que nos da hasta al final de la partida más 50 de 3 de power en Iberia. Ganamos un nuevo de poder administrativo. Y hasta la muerte de nuestro gobernante. Cambio mensual de autonomía menos 0,05. Modificador de impuestos nacionales más 15%. Y Disturbio Nacional menos 2. Esto por tener al menos 45 provincias en la zona de Iberia. Y haber completado estas dos misiones. Genial. Una vez pillamos cultura Ilergi. Que la podremos pillar o conquistando Kadiria o integrando Olivara. También tendremos la Barkanesha Simulation. Que podemos ir expandiendo la cultura pacíficamente a la nuestra. Por las zonas que hemos conquistado. De Deidad. Ahora que lo que quiero hacer es poner Death Cost y Global Prosperity Growth. Voy a aumentar la estabilidad. Quiero aumentarla ni que sea más uno. Y todo lo de otro a hacer por eso. Vamos a pasar también ya el Renacimiento. Genial. Genial. Y tenemos una misión aquí abajo de todo. Que toda esta parte de la de más abajo es el tema religioso. También de desarrollo. De construcción. Y esas cosillas. Al tener el Renacimiento y tener más prestigio de 45. Tenemos esta misión. Pero si construimos el monumento de Portwick. Nos da un evento extra que me interesa. Así que voy a construirlo. Voy a endeudarme un poco más para construirlo. Otra cosa que puedo hacer es vender títulos. Para tener un poco más de dinero. Y voy a cargarme algún que otro castillo. Al de Algarín. Porque ya no hace falta. De Valencia tampoco creo que haga falta. Tenemos bastantes rebeldes en la zona de Borabia por aquí. Vamos a cargarnoslos. A ver. 7, 16. Ok. Y ya de paso voy a provocar revuelta en el sur también. Así ya nos lo quitamos de encima. No tenemos por qué preocuparnos. Voy a cargarme a los mercenarios. Ya no creo que nos haga tanta falta. Así también reducimos un poco el coste. Pero estoy a punto de llegar a tecnología diplomática a 7. Solo nos queda una tecnología. Así que ahora sí que podría darle caña. A empezar a las ideas de exploración. No sé si alguien más va a exploración. Seguramente en las islas. Y en Noruega son los que vayan más. No, esta es ofensiva. Estéltica. Todavía no tiene ideas. Nordambik. Ideas de infraestructura. Triunfantes por aquí. Tampoco tiene ideas. Y Zimru tampoco tiene ideas. Así que no tenemos mucha competición. De momento sus puede ser. Ideas diplomáticas. Cartago innovativas. Bueno pues seremos de momento los únicos que iremos a explorar. Me parece correcto. Vale. Tenemos Faceting. El evento este. La provincia que tenga cristal. Lo que nos da el distrito del diamante. Y aumenta el precio de las gemas. Hasta el final de la partida. Y produce gemas. Barcelona. Local Wills Previous más 0.50. Y Tradival y Modifier más 15%. Así que genial. Se están pegando con Arabia. Los de Gadir. Madre mía. Vaya movimientos migratorios más raros. Que estamos presenciando al final. ¿Sabes? Vale. El Mayo. Hemos acabado ya la Academia Naval. Ahí está. Ya tenemos. Así que podemos pasar el evento. Y nos da Grip of the Science. El tema renacimiento. Lo tenemos casi en todo sitio. Tenemos que desarrollar un poco las provincias. Porque el evento este. Bueno. La misión como tal. Lo que hace es convertir a 5 provincias. Que pues digamos nosotros. Que no sean Jaldorian. Que estén por encima de 15% de desarrollo. Y que tengan el renacimiento. Las convierte en nuestra cultura. En nuestra cultura principal. La Jaldorian esta. Una de ellas puede ser Valencia. La otra Barcelona. Otra sería Gibraltar. Podemos desarrollar Sevilla. Tendríamos 3, 4. Y Alicante o alguna de estas. Cádiz. Si no. Cádiz y Sevilla podemos hacerlo. Yo creo. Vale. Tenemos ya desarrollo 15 y 15. Voy a comprobar que todos tengan el renacimiento. Vale. Sevilla y Cádiz no. Así que voy a esperarme un poco. Hemos ayudado un poco a que vaya un poco más rápido. Pero bueno. En un momento lo tendremos. Voy a anexionar mi vasallo también. Para tener bordes bonitos. Una vez ataquemos a Gadiria por aquí. Los de Cartago al final han ido a tope. Vale. Ya está. Ya tenemos todo el renacimiento. Y si vamos al mapa cultural y pasamos la misión. Aparte de pillar el evento este. Como podéis ver. Cádiz. Gibraltar. Sevilla. Valencia. Y Barcelona. Se nos ha convertido la cultura directamente. Así que genial. Las grandes ciudades son de nuestra cultura principal. Y tenemos el evento del tema de las ciencias. Que gracias a nuestra academia naval. Podemos tener un bono. Podemos o bien tener educación artística. Lo que nos aumenta el coste de desarrollo local. Pero nos da institution spread. Pero solo en esa provincia. En Portug. O tener investigación de los mares. Que nos da coste tecnológico reducido. Y 25 de poder diplomático. Este es el que me interesa. Así que genial. Y aparte tenemos la misión de lógicamente. Tener el monumento a Tierra 1. Estudiar las olas. Y tenemos educación marítima. Que podemos ganar bonos. O bien para nuestro heredero. O bien para nosotros. O básicamente educar a todo el mundo. Y ganamos Sailors. Y tenemos un consejero bastante tocho. Que es un naval reformer. Esto lo que nos da es Global Sailor Increase. Scholarship of the Seas. Hasta 1497. En este mod. Cambiamos de era. Muy muy rápido. En 1500. Así que no tendremos casi oportunidad para colonizar. Pero bueno. Voy a pillar el primero yo creo. Para el Colonial Range. Ahora que exploraremos. Aunque este de aquí abajo también va súper bien. Para el consejero y todo. Pero creo que es mejor. Más uno en Diplo. Y tener un poco más de Colonial Range. Lo otro tampoco me interesa tanto. El más dos me interesa. Pero es que quiero cargarme al heredero. Voy a hacerlo de hecho. Vale. Tenemos tecnología administrativa 6. Estamos al día de todo. Lógicamente. Así que bastante bien hemos gestionado esto. Lo que no hemos gestionado también. Es empezar a colonizar rápido. Tenemos las ideas de exploración aquí. Muertas del asco. Así que podríamos haber utilizado mejor los puntos. No nos sobra nada realmente de puntos de monarca. Así que tampoco podríamos haber hecho nada en ningún otro sitio. Queremos haber priorizado antes de tecnología diplomática. El hecho de sacar el colono. Para empezar sobre todo a colonizar Madeira por aquí. Las Azores. Cabo Verde. Lo típico que se hace siempre. Un 2-0-2 juego. Voy a echarlo ya directamente. Es que madre mía. Vaya horribles herederos que tenemos. Me la juego en una guerra de sucesión. Entre Cartago y Marrakech. Me da un poco igual la verdad. Me la jugaré. Ya está. Tiene 48 años. A ver si nos sale el evento de una hija talentosa. Eso sí que puede ser Banger. Una cosa interesante. Es la misión de por aquí. De Beyond de Cerrafalx. Que si estamos aliados con Gaul. Podemos conseguir una restauración de la unión. Causus Peli en Gaul. Así que está muy, muy loco. Muy, muy bueno. Aparte nos da un general y esas cosillas. Pero lo interesante es que nos da permaclaims en toda la región de Gaul. Duena de los Galos. Y si estamos aliados una restauración de la unión. No sé si lo veremos hoy. Pero está ahí. Es una misión bastante, bastante loca. Y por aquí tenemos lo mismo. Pero con Cartago. Si estamos aliados con Cartago. Nos da una restauración de la unión con Cartago. Normalmente están más potentes Gaul que no Cartago. Cartago a veces la palma con sus vasallos y eso. Así que si te alías con Gaul al principio. El evento este que hemos hecho al inicio de todo. Te aseguras poder tener en un futuro una restauración de la unión. Aparte tenemos cuatro provincias ya de cultura Ilegri. Y nos falta conquistar a Gadiria por aquí. Ya lo tendremos. Vale, tenemos ya reformas de gobierno de tier 3. Voy a poner Exile Colonial Companies. Que nos da probabilidad de colono más 5%. Y de segundas ideas pues lógicamente expansión. De grupos de ideas en este mod hay varias. Extras tenemos por aquí. Firepower en militar. Asimilación en diplomáticas. Y libertad en administrativas. Vamos a explorar un poco ya. Creo que va siendo hora. Y voy a construir también alguna que otra galera. Que nos ayudará un poco en el tema mediterráneo. Vale, tenemos una hija recién nacida. Un 2-3-1. Tendremos que conformarnos con esto. Porque ya está siendo demasiado mayor. No podemos hacer nada más. Y como tenemos ya la primera idea. Tenemos Venture West. Que nos da un explorador. Que nos da poder diplomático. Yo he contratado a explorador. Así que tenemos dos exploradores. Aún así todas estas misiones. No las pasaremos directamente. Así que cuando se me muere el explorador. Ya lo completaremos. No hay problema. Tenemos las ideas de expansión. La primera el colono. Así que podemos empezar a colonizar. Represión nativa. Y de momento Madeira. Que vamos. Vale, pues ya podemos ir al ataque. Tenemos que insultarlo por eso. Despectivamente. Para que no nos penalice. Y me he dado cuenta ahora. Que no tenemos reclamación. Ok. Al no tener reclamación. Se nos complica un poco la cosa. Tenemos la segunda idea de exploración. Así que a Zores. Ahí ya que vamos. Ya hemos explorado casi todo. Ahora solo nos faltan las tierras. Y iremos a tope. Tenemos ya la segunda idea de expansión. Un mercader extra. Que tampoco nos sirve mucho. Porque no podemos hacer nada de eso. Voy a meterle en que lo empujen hacia Italia. Para el bonificador final. Aquí de Iberia. Pero tampoco es nada del otro mundo la verdad. Bueno, ahora sí. Declarar la guerra. No nos queda la fortaleza de que han pillado por aquí arriba. Así que conquistaré las cinco provincias necesarias. Para centralizar todo Iberia. O a Rebs. Dinero y poco más. Genial. Pues tenemos ya esto bastante bastante de cara. Voy a hacer cores. Y nos da. Queda la cien italiana. Y está como en caos. Y podemos. Ah. Por las ligas religiosas. A ver. Por la tensión religiosa ha llegado a cien. Y Liria es el emperador. Por así decirlo. Podemos unirnos a la romana Lik. Que es la de por aquí en el norte. Que es Italia. E Italia y todo eso. O podemos ir con la Púnica. O podemos pasar de todo. De momento pasar de todo. ¿Quién está en la romana? Italia. Leco. Macedonia. Uf. Lo que podemos hacer. Es atacar directamente a Klin. Llamar a Barrakesh. Y así luchamos ya la coalición. Que se nos ha formado. Y ahora ya no puede meterse. Dentro de la coalición como tal. Los cracks de Carthago. Y aparte nos podemos expandir un poco. Porque todos los miembros de la coalición. Importantes por así decirlo. Los habremos derrotado. Así que bien. Nos han ganado. Cuando estabas capturando la zona de Orabia. Nos han derrotado navalmente. ¿Qué me estás diciendo? Nos han destruido nueve galeras. O... No estaba pendiente. Nueve galeras y dos barcos pesados. Mientras estaba pendiente de la zona por aquí de Girona. Que nos estaban entrando. Rarete, eh. ¿No es lo que tiene? Los juegos de gran estrategia. Eso sí. Tendremos que reconstruir todo. Si queremos enfrentarnos a Klin por aquí. Que son como piratas creo. Que voy a hacer galeras. En la bahía de por aquí de Valencia. Y poco más. Vale. Tenemos varias habilidades de era. Una especial para los juegos. Que nos modifica el mantenimiento naval. Al menos 25%. Pero el interesante lógicamente es. Colony Development Boost más uno. Que nos da 3D desarrollo por la cara. Por cada una de las colonias que acabemos. No tenemos muchos años. Porque como he comentado. Cambia de era muy muy rápido. Por el tema del religioso. Supongo. Las guerras religiosas dentro. De la zona de la federación italiana. Y como son miembros de la coalición. No podemos firmarlos la paz por separado. Así que mi idea de hacer barcos. Tendremos que hacernos hacer bastantes. Porque si no. Tenemos que luchar contra todos. Otra cosa que podemos hacer. Es darle caña a la doctrina naval de por aquí. De capacidad de combate de la galera. Tenemos las terceras ideas de expansión. Que nos da más 20 de crecimiento. De colonos. Así que de momento estamos en más 65. Un poquito. Pero bueno. Poco a poco. Iremos haciendo. No nos pueden hacer frente. Pero bueno. Es algo que tenemos que hacer. Sí o sí. Para cancelar la coalición. Están invadiendo navalmente. Los de Unicum. Pues que vengan. Aquí les espero. Miren cómo se han pirado rápido. Genial. Terceras ideas de exploración. También así podemos explorar más lejos. Me ha quedado full stuquet. Tienes barcos aquí. Porque no pueden volver a casa. Porque está todo lleno. Lleno de enemigos. Están aquí los exploradores. Mira. Ya tienen bermudas tú. Ok. Extraño cuanto menos. Podemos pillar Ibiza y Menorca. Pero no nos deja Mallorca. Tenemos ya Barkanesha Simulation. Que básicamente nos permite tener como dos approachs distintos. La de integración forzosa. De cambiar la cultura. O la de cambiar la cultura poco a poco. Sin que se enfaden. Que voy a hacer la primera. Tenemos por aquí Slipunican. Que irá expandiéndose poco a poco. Y lo que me interesa es cuando podamos. Cuando tengamos más culturas promovidas. Promover a esta. O bueno. Convertirnos en imperio directamente. Y así ya lo tendremos. A ver si podemos hacer algo con los barcos. Para capturar Menorca. A ver. Un almirante sería importante. Cuánta maniobra tiene. Tienen 44. Tiene un montón. Y Clint creo que tiene barcos especiales. Ah. Rareto. Voy a apriar doctrina naval de combate. Las galeras. Y vamos a intentar hacerlo. Tenemos un colono extra. Que lo puedo enviar por aquí en el sur. En Cabo Verde de momento. Vale. No hemos podido. Les hemos derrotado dos barcos. Que no hemos podido. Para nada. Para nada. Complicadete. Bueno. Pues tendremos que firmar la paz. Por dos provincias. Y podemos pillar Tánger. No. No podemos pillar Tánger. A dos provincias. Y algo de dinero. Al menos hemos cancelado la coalición. Que algo es algo yo creo. Vamos a expandirnos. Y explorar en más sitios también. Así que bien. Solo nos queda una provincia. Para tener toda la zona de Suebi. Pero bueno. Yo creo que por aquí está bien. Como primer vistazo. Al menos. Si queréis que continúe este safe. Podéis dejármelo por los comentarios. Y continuaré con este safe. Lo que me gustaría probar. También es alguna otra nación. De posfinem. Pero bueno. Me ha parecido bastante interesante. Los Suebos. Con sus mecánicas de la diadema y tal. Y quiero ver qué tal se desenvuelven. En tema colonial. Se tiene más contenido específico. Y también es que es una chetada. Lo de que puedas tener Causus Bleed. La unión con Gaul y con Cartago. Es bastante bastante loco. Pero bueno. Si no. No hay problema. Podemos probar otra nación de por aquí. Mira que bonitos los bordes por eso. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Recordad que si queréis apoyarme directamente. Tenéis el tema de miembros. Que os podéis unir. Dejad un like si te ha gustado. Comenta. A ver cuál nación a ti te gusta de posfinem. Y esas cosillas. Y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.